¡Es divertente! Amor del bueno, no hay que notar Y con tus compitos puedas olvidar Si tienes compito, no lo sé Si te pegas, no pierdas ¡Ago, ahí se puede! Sigue con él Sigue con él Sigue con él Sabes qué hacer Olvídalo Aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate ¡No se lo pasó! ¡Es divertente!